Lo del baile no es ahora, un poquito más tarde. Lo del baile no es ahora, un poquito más tarde. Lo del baile no es ahora, un poquito más tarde. Lo del baile no es ahora. Lo del baile no es ahora. Lo del baile no es ahora, un poquito más tarde. Lo del baile no es ahora. 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 Ese merenguito, ese merenguito, este merenguito mami que es un vacilón Ese merenguito, este merenguito, este merenguito, este merenguito Este merenguito, este merenguito mami, este merenguito ¡Gracias! ¡Gracias! Sí ¡Ey! ¡Ey! ¿Quieren más música? ¡Digan sí! ¡Sí! 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 ¡Yo no puedo oír! ¡ axial! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Bueno, cuando ustedes paran nosotros paramos, ¿eh? ¿Paramos? ¡Vamos! 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 Paramos, seguimos, paramos, seguimos, bueno pues, seguimos. Paramos, seguimos, 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 seguimos. Paramos, seguimos, 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 bueno pues, vamos a parar. Paramos, seguimos. Paramos, seguimos. Paramos, seguimos. Paramos, seguimos. Paramos, seguimos. Paramos. Gracias, gracias.